Mis amigos de YouTube, ¿cómo se encuentran? Continuamos con la serie de Excel. En esta ocasión vamos a combinar las funciones Sí y O, ambas funciones lógicas de Excel. En cada tutorial siempre comenzamos desde lo más básico. Sin embargo, a medida que vayamos avanzando en la serie de tutoriales, ya este es el número 30, vamos a requerir conocimiento de tutoriales anteriores. En esta ocasión específica, la función Sí la vimos en el tutorial número 20. Necesitaremos un poco de conocimiento de eso. Y la función O la vimos en el tutorial 26. Vamos a combinar ambas. Así que, si nunca las has visto, te sugiero que veas primero el tutorial de la función Sí y el tutorial de la función O, para que este se te sea más asimilable. Vamos adelante. Logrocio Veamos el archivo que hemos preparado. Es el mismo que se utilizó para inicialmente explicar la función O en tutoriales pasados. Recapitulemos un poco. Tenemos esta tabla. Presenta a unos alumnos cuántas inasistencias llevan y el turno en el que estudian. Susana no tiene inasistencias y estudia en la mañana. Leo tiene una inasistencia y estudia en la tarde. Celeste tiene dos inasistencias y estudia en la tarde. Pues bien, lo que se quiere es una fórmula que sea capaz de ver si al alumno le corresponde o no una beca, basada en ciertas condiciones. Se desea saber a cuál al alumno le corresponde entregar una beca y para estar becado califican tanto aquellos que tienen menos de dos inasistencias, que las inasistencias sean menores que dos, y aquellos que se encuentren en el turno de la tarde. Con cualquiera de las dos condiciones califican. Si el alumno tiene menos de dos inasistencias o estudia en la tarde, con cualquiera de esas dos condiciones califican. Entonces en aquel tutorial utilizamos la función o. Era una función lógica. Pero el problema es que las funciones lógicas solamente arrojan como resultado las expresiones verdadero o falso. ¿Qué sería bonito? Que aquí en lugar de decir verdadero o falso, el resultado que me diera la fórmula sea una expresión. Si le corresponde beca o no le corresponde beca. Vamos a intentar resolver esto. Cuando se combinan las funciones si y o, ambas son funciones lógicas, normalmente la función o es un argumento o condición de la función y. Veamos a que no es referido. Vamos a ir a insertar funciones. A las lógicas. Categoría lógica y buscamos la función si. Comprueba si se cumple una condición. Y devuelve un valor si se resulta positivo que se cumple y otro valor si no se cumple. Eso lo llevamos listo. Aceptemos. ¿Cuál es la prueba lógica en este caso? Que la persona obtenga menos de dos inasistencias o estudie en la tarde. Cualquiera de las dos cosas me sirve. Y de ahí el ojo. La prueba lógica aquí adentro da una función o. ¿Cómo hacemos para introducir una función o hoy? Pues habiendo hecho clic en ese argumento, vamos a este recuadro que está aquí. El que estamos en este momento enfocando. Hacemos clic en esta flechita para que se presente el cuadro de diálogo. Y escogemos la función o. Eso hará que la o, que la función o se meta aquí dentro de la prueba lógica de la función si. Que es lo que queremos. Clic aquí y seleccionamos la función o. ¿En qué consiste la prueba lógica en este momento? ¿En qué consiste la prueba lógica de la función si? Que. O que tenga menos de dos inasistencias. Que las inasistencias. Hacemos clic sobre ellas. Presionamos en el teclado el símbolo menor. Y escribimos dos. Que las inasistencias sean menores a dos. O. Y por eso estamos en la función o. O. Clic sobre la siguiente condición. Que la persona se encuentre en el turno de la tarde. Entonces hacemos clic sobre el turno. Debe ser igual. A la t. Aquí la t significa tarde. Igual a t. Pero ya hemos visto que. En este tipo de fórmula. Cuando es un texto. Como la t. Hay que colocarlo entre comillas. Para que él reconozca. Fíjense que. Ya antes de seguir adelante. Me está diciendo que es verdadero. Que las inasistencias de Susana son menores de que dos. Lo cual es correcto. Y que es falso. Que ella estudia en la tarde. Ciertamente es así. Más. Sin embargo la función o me da verdadero. Porque aunque no cumple con esta. Si cumple con esta. Y me sirve que cumpla con la una. O. La otra. Pues no podemos aceptar todavía. Porque la función o es apenas el largo. Es la condición de la función sí. Vamos a hacer clic aquí en la barra de fórmulas. Sobre la función sí. Para regresar al cuadro de diálogo de la función sí. Clic. Y volvemos a la función sí. Fíjense que en este momento. La prueba lógica de la función sí. Es una función lógica o. O las inasistencias son menores que dos. O la persona estudia en el turno de la tarde. ¿Qué pasa si esto se cumple? Pues a la persona. Si le corresponde beca. Lo transcribimos en el teclado. Y si es falso esto. Si la prueba resulta falsa. Ni tiene menos de dos inasistencias. Ni estudia en la tarde. Entonces si es falso. Tranquilismo en el teclado. No. Le corresponde beca. Ya de antemano la fórmula está diciendo que sí le corresponde beca. Porque aunque ella no está en la tarde. Tiene menos de dos inasistencias. Y con eso ya ya califica. Aceptamos. Si le corresponde beca a Susana. Vamos a arrastrar la fórmula. Y ahí están los resultados. La fórmula automáticamente lee de aquí. Es una función sí. Que tiene anidada una función o en su condición. Por ejemplo. A Cristina dice que no le corresponde beca. ¿Por qué? Porque Cristina no tiene menos de dos inasistencias. Ni tampoco estudia en la tarde. Y como no cumple con ninguna de las dos condiciones. Pues. Sencillamente no le corresponde beca. Hagamos otro ejercicio un poquito más rápido. Veamos este. Es la misma circunstancia de la beca. Aumentemos un poco el suelo. Califican los que. O que tengan menos de dos inasistencias. O que se encuentren en la tarde. O que tengan más de cuatro años en la institución. Menos de dos inasistencias. Que estén a tarde. O que tengan más de cuatro años en la institución. Cualquiera de esas tres condiciones es suficiente para que la persona califique. Para obtener una beca. Vamos a intentar hacer la fórmula. Clic. Vamos a ver la función sí. Aceptamos. Aquí en la prueba lógica de la función sí va a ver una función o. Como habíamos dicho nos venimos a este recuadro. Clic sobre él. Seleccionamos la función o. ¿Cuáles son las condiciones? Que tengan menos de dos inasistencias. Las inasistencias. Clic sobre ellas. Menores. Tancribimos en el teclado. A dos. Hay otra condición. Clic sobre este recuadro. También sirve que se encuentre en el turno de la tarde. Entonces que el turno. Sea igual. A T. Que quiere decir tarde. Aquí. Recordemos que la T hay que colocarla entre comillas. No se nos olvide eso. Pero también hay otra condición que hace que ellos califiquen. Si no cumple con esta ni con esta. Bueno. Le sirve con que tenga más de cuatro años en la institución. Clic sobre esta otra. Y hagamos otra condición. Que los años en la institución. Tienen que tener más de cuatro años en la institución. Que los años en la institución. Sean mayores. Acribimos en el teclado. A cuatro. Fíjense. Aquí no debemos hacer aceptar. Porque eso significaría que estamos cerrando de una vez la fórmula completa. Y no. Apenas hemos concluido la O. Que es la parte de condición del SI. Vamos a hacer clic aquí en SI. En la barra de fórmula. Haremos clic sobre SI. Clic. Y regresamos a la asistente en SI. La prueba lógica es una O. O. Que las asistencias sean menores que dos. O. Que esté en la tarde. O. Que tenga más de cuatro años en la institución. Si la persona cumple con cualquiera de esas. O una. O la otra. O la otra. Entonces. SI le corresponde beca. Y si no cumple con ninguna de esas tres. Entonces. Transcribimos en el teclado. No le corresponde beca. Ya automáticamente está diciendo que a Susana sí le corresponde beca. Porque. Aunque ella no tiene más de cuatro años en la institución. Y está en la tarde. Como tiene menos de dos en la asistencia. Ya con eso califica. Aceptemos. Ajustemos el ancho de la columna. Arrastremos. Colocamos el cursor sobre esta esquina hasta que tome esta apariencia. Clic. Sostenemos. Y arrastramos. Soltamos. Veamos por ejemplo el caso de Pedro. Pedro no tiene menos de dos en la asistencia. Tampoco está en la tarde. Pero como tiene más de cuatro años en la institución. Entonces. SI le corresponde beca. Como pueden ver es sencillo. Sin embargo requerimos un poco de conocimiento que vimos en tutoriales pasados. En el próximo vamos a combinar la función SI con la función I. Nos vemos. Espero que les haya gustado.